En qué consiste este plan, el plan piloto del quemado, que recuerdo perfectamente que en la ocasión que estuve en el quemado también platicamos sobre este tema, allá por los tiempos en que era yo candidato a Durabama. Yo creo que el que inicie este plan va a permitir que en los hechos se demuestre que el país está cambiando. La restitución, especialmente casos muy concretos, tan dolorosos, que se han presentado en el Estado. Este es uno de ellos. Es un asunto muy grave. Después el de Aguas Blancas, después el de los 43 de Ayotzinapa. Ahí está parte de nuestra lamentable historia. Historia que nadie quiere. Historia que nadie desea que se vuelva a repetir. Por eso, entre todos, tenemos que cerrar filas. Qué bueno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté presente aquí, en la persona principalmente del licenciado Ismael Eslava, a quien le pido le dé un saludo al presidente de la Comisión Nacional, al licenciado Raúl González, y que le diga que desde Atoyar damos inicio cuenta a este plan y que vamos a estar muy atentos. Y como lo ha dicho el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que a cada quien se lo den, que no haya ningún intermediario. ¿Están ustedes de acuerdo? Que no haya ningún intermediario, que personalmente le demos seguimiento entre todos. Yo le voy a cargar al licenciado Luis Camacho, que esté muy pendiente, para que cuando se haga la primera entrega, se haga como ellos lo digan, como ellos sientan que les puede realmente acomodar este tema. Ya me hizo hace un momento el licenciado Ruchín en un comentario de lo que platicaron, de lo que le dijeron a él. Y yo estoy totalmente de acuerdo y estaré pendiente para que iniciemos en los hechos esta primera parte del plan. Guerrero es un estado con una historia difícil. Solamente quien no conoce Guerrero, pues no sabe de Guerrero. Algunos piensan que los problemas empezaron hoy o que empezaron ayer. Los problemas en Guerrero, lamentablemente, han aparecido desde hace muchos años. Pero afortunadamente la dignidad con la que nos hemos mantenido los guerrerenses siempre nos ha hecho salir adelante. No nos hemos doblado aún en la adversidad. Y esto es muy importante recordarlo hoy. recordar de esta dignidad de la que yo mismo he hablado, la que a los guerrerenses nos tienen que seguir siendo nuestro principal motor para salir adelante. Por eso yo soy testigo, no celebro nada porque esto no es para celebrar. Solamente reconozco que se avance en un tema de justicia. Y aquí está el gobernador con ustedes. Que viva Guerrero y que viva Atoyal. ¡Vamos! Voy a proceder a clausurar la reunión, siendo exactamente la una de la tarde con doce en minutos. Este lunes 11 de febrero de 2019, aquí en la cabecera municipal de Atoyal de Álvarez Guerrero, en mi carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, declaro formalmente clausurados los trabajos de plan de atención y reparación de las víctimas de la violencia política del pasado. Los trabajos aquí realizados que abonen a fortalecer, por supuesto, la memoria y la dignidad del pueblo de Guerrero. Muchas gracias. ¡Viva Héctor Atoyal! ¡Se sigue trabajando!